Hay un viaje muy polémico que es el viaje a Kenia de la señora del presidente y el presidente. ¿Y que han hecho otros viajes juntos? Sí. Que podría ser normal que viajaran juntos también, pero ojo, este viaje es enormemente polémico y así explica al parecer Moncloa por qué Begoña Gómez viajó con Pedro Sánchez. En una gira por Kenia, que además estuvo envuelta en polémica, porque la mujer del líder socialista había trabajado durante cuatro años como directora del Africa Center en el Instituto de Empresa al que venimos refiriéndonos durante este ratito, como pueden comprobar. Un cargo para el que fichó solo unos meses después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Voy a hablar de memoria. Creo que llegó dos meses y medio después, porque este individuo llegó un mes de julio, quiero recordar, julio de 2018 y esto fueron dos meses más tarde, o sea, directamente. Gracias al puesto que abandonó posteriormente para dedicarse a su labor académica en la Universidad Complutense de Madrid, al frente de una cátedra, como saben, sin tener licenciatura ni, como diría Ken, ni Cristo que lo fundó. Begoña Gómez tejió una notable red de contactos en África. Además, su relación con el continente ha sido cuestionada por el acercamiento de Sánchez a Marruecos y la crisis con Argelia. El digital François llegó a vincular el choque con el país argelino con sus posibles negocios en Marruecos, el espionaje con Pegasus y supuestas informaciones comprometedoras halladas presuntamente por los servicios de inteligencia marroquíes sobre la corrupción y el nepotismo del gobierno, algunas de las cuales implicarían a su mujer, según la autora del artículo. A ver, no podemos afirmar nada porque hasta que no encontremos o hasta que no se filtre unas cuentas bancarias. Aquí lo que hace falta es unas cuentas bancarias que demuestren que realmente se está lucrando. Todavía no tenemos ese dato. Lo que sí, que no sé si vamos a hablar de ese tema, es esas compras que ha hecho Marlaska de unas fincas carísimas, ahí ya empezamos a ver algo que huele mal porque no cuadra las cuentas con lo que gana, pero... Lo estuvimos viendo, creo que hace dos noches en este programa. La percepción. Nos preguntábamos cómo era posible, verdaderamente. Con 4.000 que gana, ¿no? 5.000. Se compre dos fincas de un millón y pico. Creo que son 90.000, pero estoy hablando de memoria, creo que son 90.000 y desde luego Jesús Ángel Rojo aquí hizo un despliegue, que era una inmobiliaria esto. No, digo que hay una... Vamos a ver. Está aflorando algo secreto y se van lanzando informaciones poco a poco y se va construyendo un relato, pero la percepción que tenemos muchos es que esto es solo la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque esta persona, Pedro Sánchez, está vendiendo a su país y vender, cuando uno vende su país a su sangre, a su cultura, cuando está apoyando a los que le quieren desintegrar, uno es que ya no tiene ética ninguna. Entonces, para mí es mucho más grave vender a España que robar dinero. Entonces, grave en el sentido de que si tú no tienes ética para vender a España, ¿qué más te da robar? Yo creo que es cuando una persona tiene ese tipo de moral o de inmoralidad, mejor dicho, lo otro es que casi viene de la mano, yo creo, vamos. Bueno, has citado esto de Marlaska, vamos a ver. Es que... Sí, se ha comprado un casoplón de... Uno, no, dos. Uno, dos. No, varios, varios, varios. Bueno, es que, vamos a ver, puede ser que tenga patrimonio de... Ha heredado. Sí, ha heredado. La he pagado la lotería. Dos millones. O lo que sea, pero pues como mucha gente en este país. Ah, sí, yo conozco muchísima gente que ha heredado. Pues sí, hay gente que tiene dinero, patrimonio, además es una persona que tampoco tiene muchas cargas familiares, que yo sepa, ¿no? Es decir, una persona bastante, ¿no? Como otros que a lo mejor tienen 7 o 8 hijos y no pueden ahorrar. Este es single. Entonces, lo que te quiero decir es que esos son juicios de valor. Se ha comprado eso a Tocateja, bueno, pues ahí luego estarán los señores de Hacienda que dirán, a ver, ¿de dónde ha salido este dinero? ¿Ha pagado todo? ¿Ha pagado su IVA o su impuesto a las asociaciones patrimoniales? Lo que sea, pues ya está y punto. No.